Desde San Jorge Frías Música Decías que me querías, decías tú que me amabas Decías que me querías, decías tú que me amabas Echala buena conmigo y al mismo tiempo con otro Echala buena conmigo y al mismo tiempo con otro Música Pensando que eras sincera, mi corazón yo te entregué Pensando que eras sincera, mi corazón yo te entregué Pero no lo valoraste y ahora tú te arrepientes Pero no lo valoraste y ahora tú te lamentas Música Decías que me querías, decías tú que me amabas Decías que me querías, decías tú que me amabas Echala buena conmigo y al mismo tiempo con otro Echala buena conmigo y al mismo tiempo con otro Música Pensando que eras sincera, mi corazón yo te entregué Pensando que eras sincera, mi corazón yo te entregué Pero no lo valoraste y ahora tú te arrepientes Pero no lo valoraste y ahora tú te lamentas Música El amor que yo te daba, ese tonto no te daba El amor que yo te daba, ese tipo no te dará Música Mis albisluyos y LR Producciones Música